Y cuando esté el paso de la mesa Yo vea que esto desagradable Gente que le gusta el pollo Comer a cada rato el pollo Le gusta la carne Y se plantea cuando llega a la mesa Pero cuando ve que solamente Están los violitos con la cremita Y dice eso vamos a comer Su palabra dice que Usted y yo tenemos que aprender A vivir en la abundancia Como en escasez Usted no va a decir Yo soy hijo de Dios y yo siempre tengo Eso es falso El hecho de ser llamado Hijo de Dios no significa Que va a haber momentos Que vamos a tener escasez No vamos a tener El recurso como lo teníamos antes Pero su palabra nos dice Y nos exhorta Que no perdamos nuestras costumbres Por avaricia Hay gente que quiere sacar Donde no lo hay Y se esfuerza No solamente a trabajar Los cinco días de la semana Los seis días de la semana Sino que pasa de sol a sol Y nunca le da un tiempo Un chance a Dios Para decir Si no voy a llegar a tu casa Es para darte gracias Porque todo lo que me diste Yo te agradezco El hábaro no descansa No tiene vacaciones No dedica el tiempo para Dios Y su palabra nos confronta a todos Si usted me dice Pastor Aquí no hay ningún hábaro ¿Cómo no? A veces aún siendo cristiano A veces se nos mete Ese espíritu de alto No estamos contentos Con lo que tenemos No estoy ganando Como ganaba antes Pero me siento contento El mismo gozo ¿Ves? Porque su palabra dice Que estemos contentos Con lo que tenemos ahora Y mire por qué Porque Él dijo ¿Quién dijo esto? Dios No te desampararé Ni te dejaré No te dejaré Ni te desampararé Vamos a quedar Sin empleo Pero su palabra dice Yo no te voy a dejar Ni te voy a desamparar Me quedé venido con experiencia Por eso estamos Hoy y esta noche Y todos los días Que venimos a la casa de Dios Que aunque no tenga el trabajo Dios no me ha desamparado Mire Todos hemos comido Yo recuerdo Que hubo un tiempo Aquí en nuestro país Que el frijol Llegó a costar Más de 20 Cortos banalitos Me dio El obligado De comer frijol Me quedé venido Con el frijol Me parecía algo Pero esto es Cuando el hombre Tiene seguridad En Dios Entonces dice Yo no te voy a dejar Dice el Señor Ni te voy a desamparar Entonces Como hijo de Dios Tenemos que aprender A honrar a Dios Y serle fiel a Dios Con todo Lo que Dios ha hecho Por nosotros Su palabra dice Que ninguna peste Tocará Nuestra moral Y tenemos Que confiar Que como hijo de Dios Dios nos va a guardar Pero también Tenemos que orar Por aquello Donde la peste Ha entrado ¿Por qué? Porque esto es alguien Que Dios Está tratando Con la humanidad Porque lo que Dios quiere Es que el hombre Aprenda a vivir Seguro Con Dios Entre nosotros No puede haber Ningún fracasado Porque si algo Te salió mal Dios tiene algo Mejor para ti A veces nosotros A perdernos Hay cosas Que Dios No quiere que lo tenga Y Dios Te lo quita Pero como yo Quiero esto Esto lo quiero No Dios dice Yo te quiero dar Algo más mejor Que lo que tú tienes Entonces cuando el hombre Tiene seguridad En Dios Sabe Que no importa Lo que el hombre Quiera hacer Porque está seguro Con Dios Mira lo que dice El verso 6 De manera que podamos Decir Confiar a mí El Señor Es mi ayudador Yo no voy a temer Lo que pueda hacer El hombre Y usted va a poder Ver al hombre El mismo hombre Natural Que si puede hacer daño Hacer daño Pero la promesa De Dios Y su palabra dice Que Él es nuestro ayudador Y que no tenemos Que tener Temor ¿Sabe lo que muchas veces Satanás quiere Hacerlo Es tener temor Por eso es que Los problemas Óyelo bien Los problemas Que llegan a usted Sin buscarlo Usted debe enfrentarlo Sin temor Hay alguien Que no tenga Problemas Que a nosotros Yo tengo varios Te dice Si le regalo Al hombre Pero esas causas No deben de ser Visto como algo Que tenga a nosotros Una carga Y diga No podemos Cruzar Yo le voy a decir algo En el nombre del Señor Todas esas cosas Tenemos que vencerlo Con toda autoridad De Dios Con toda valentía Porque el que está Con usted Es más grande De aquel Que quiere hacerle la guerra No importa que este Este convulsionado Que la economía Se bañe Pero algo que si Yo le voy a decir Es que Dios Es nuestro proveedor No es la finanza Ni la bolsa De valores De este mundo Nuestro principal Provedor Es Dios Y nuestra fe Y nuestra seguridad Debe estar Totalmente En Dios El hombre natural Si afane Dice Que es lo que está pasando Y el hombre Quiere más Y quiere más Y quiere más Yo le voy a decir Que todo lo que está Sobre esta tierra Todo se va a quedar Pero que tenemos Que procurar Que no quede En nuestro espíritu Lo que nosotros Tenemos que procurar Es que estemos Preparados Para la venida Del Señor Porque durante Estemos sobre la tierra Durante Vivamos en este mundo Es necesario Que venga Toda clase de mal Pero una de las cosas Importantes En nuestra vida Es la seguridad En quien hemos confiado Una de las cosas Importantes También en nuestra vida Es tener plena fe En quien hemos creído Yo no he creído En lo que el hombre Puede dar Yo no he creído Que es lo que Dios Puede dar Porque Dios Se complace Y Dios hace Cosa extraordinaria Porque es lo imposible No existe para Dios Todo es posible Para Dios Y si todo es posible Para Dios También usted y yo Somos herederos De las promesas Y de las bendiciones De Jesús Poco alaban El nombre del Señor Pueden le dar Un aplauso Al medio En nuestro nombre Cuando vio En el corazón Del hombre Había mucha Inseguridad En algunos discípulos En una ocasión Un discípulo Que le dijo Lo miró Al Señor Sobre la mar Sobre el agua Caminando Y cuando lo miró Le dijo Maestro Puedo ir Donde estás tú Y dice Que le dijo Que él podía hacerlo Yo le voy a decir Algo hermano En el nombre de Jesús Vamos a hacer Tantas cosas Extraordinarias Que eso le va a doler Al enemigo Cuando vea Que usted está declarando La gloria de Dios No es lo que el hombre Quiere hacer Esto es como Cuando hay alguien Que a usted No le simpatiza Sabía que cuando hay alguien Que a usted No le simpatiza Le duele Cuando usted prospera Con alguien Que no le simpatiza Va a decirle Que está vendiendo El don Pero aunque pase eso No seramos Como el pavo real Que nos buscamos Pero caminemos Con toda El vida Con toda La actualidad De Dios Para que todos Los demás Puedan ver Y sea notorio Lo que Dios Está haciendo En nosotros Porque todo eso Tiene que acontecer Pero aún en medio Todo eso Cuando en el hombre Hay seguridad Sabe Que todos sus pasos Están confiados En las manos De Dios Miren Aquí esta iglesia Ha sido testigo Del poder De Dios Aunque el enemigo Diga Y lo que quiera decir Esta iglesia Será una iglesia Victoriosa Este usted O no este yo Esta iglesia Es victoriosa Miren Miren Están Alinando Y orando Por el hermano Alfonso Por el hermano Giovanni Y gloria a Dios Que el hermano Giovanni Y esté en casa Pero aquello dice Es que esto fue suerte No Eso no fue suerte La palabra Dice Que cuando sus hijos Declaran Con autoridad Su palabra Dice Es que todo Lo que pidiéremos Al padre En su nombre Como dice Mire Cuando oramos Y que el hermano Esté en su casa Y yo creo Que si Dios Permitió Que él esté en su casa También Él va a perfeccionar Su obra Sobre su cuerpo Aquí vamos a tener Una media vigilia Pero oye El enemigo Vamos a tener Una media vigilia Donde el mensaje Van a hacerlo Disponente Con lo cual Le importa Ahora ¿Cuánto le daban El nombre del Señor? Ah Es que el pastor Hermano No No es el pastor Hermano Ah Es que la iglesia Y la profecía No es la iglesia Y la profecía Es el poder De Dios Cuando hay Seguridad A un Espíritu Más A Dios Porque Dios Dice Que le pidamos Todo Con fe Y yo sé Que en el nombre Del Señor En Marte 21 Nosotros también Vamos a tener Muy buenas noticias ¿Cuánto dice En el nombre? Y en el nombre De Jesús Yo lo quiero Desclarar Yo también El sábado El sábado próximo Que viene Tenemos esa media Vigilia De acción De gracia Póngeles Y aquí Estuvimos hablando Por el hermano Y seguimos Hablando Por el hermano Y nos gozamos Que la miramos Con más fuerza Y quien hace eso Eso lo hace Dios Y el que tiene Su confianza En Dios Dios no lo va A defraudar Yo le digo algo Si su confianza La tiene En usted mismo Yo le voy a decir algo También nosotros Lo que faltamos Si su confianza Usted la tiene En su jefe En su esposa En sus hijos Todos también Pueden Errar Y equivocarse Pero Dios No erra Ni se equivoca Por eso es que Su palabra dice Encomienda Jehová Tu camino Y todo Te irá Bien A su nombre Entonces Cuando el hombre Tiene seguridad Nosotros estamos Seguros En quien Estamos pidiendo Pero yo le voy a decir Algo más Su palabra dice Que la oración De los justos Puede mucho Pero no solamente Nosotros oramos Por Jehová No solamente Nosotros estamos orando Por el hermano Alfonso No solo nosotros Estuvimos orando Por la hermana Mi Por la hermana Karina Ese es un milagro Yo fui testigo En algún momento Como lo miré También En la sobrina Del hermano Antonio Girón Yo soy muchachita Cuando fui al hospital Con mi esposa El hermano Antonio Y la hermana Abigail Yo le voy a hacer Honestamente Humano Humano Yo dije Esta muchacha Está bien Humano Delicada Fíjense que Su estómago Una muchacha De 16 17 Por ahí El estómago Lo tenía Como que tenía 8 o 9 meses De parazo Todo su cuerpo Hermano Estaba tan Inflamado Que Que Sus pies Se eliminaban Miren Lucita La piel Y humanamente Dije Dios Ay Dios Dios Mi La muchacha Está bien Humano Pero aquí En esta iglesia Nosotros también Oramos Y ayudamos Por esa Miren Nosotros Fue un culto Que se hizo La acción de gracia Algunos hermanos Aquí fueron Usted no la miró Como cuando Mi esposa La miró en el hospital Y la misma familia Oye de eso Por favor Yo le voy a decir Algo a usted Visita Amigos Que nos acompañan Confiar en Dios Y tener la seguridad De Dios Es lo más vital Que toda la plata Y el oro Que hay en este mundo Porque la plata Y el oro Se corrompe Se destruye Pero Dios Permanece fiel Porque Él es el mismo De ayer El de hoy Y por los siglos Dice su palabra Y el oro Y el oro Y el oro